Gracias. correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto Facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más aquí de solo negocios en este martes 19 de marzo, un día previo ya al cambio de poderes en los Estados Unidos, donde ya me imagino yo si será una nueva era, no nos deja sorprender el 2021 con todo lo que ocurrió y esperemos que no haya ningún otro sobresalto que se tengan en estas en estas fechas. Pero bueno, la realidad es que ya estamos en 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 este 2021 andando y parece que entramos corriendo a este año y en términos económicos no fue la excepción, no? Y en eso vamos a hablar durante este programa, pero le doy la bienvenida. Mi nombre es Manuel García y también quiero dar la bienvenida al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que aquí está con nosotros, aunque usted no lo crea. Hola, muy buenas tardes. Andabas ya reincorporados a este programa. Es que es que andaba de gira este por el sur del país, no? Cambiando semáforos nada más. Andale, sí, estaba probando los diferentes semáforos del país. Por donde ibas se te iban cambiando a rojo y ya te movías hasta hasta llegar. No, pero ya ahora como están inventando arco iris y una una un sistemas multicolores de 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 este de graduaciones así este muy exactas de amarillo a amarillo canario de canario a amarillo. Estamos en amarillo mostaza. Según vamos en amarillo mostaza, gobernador, que es muy difíciles estas cosas para los hombres y las mujeres entienden un espectro muchísimo más grande que nosotros y para nosotros amarillo es amarillo y naranja, pues naranja, pero ellas entienden tonalidades muy diferentes. Y aquí yo creo que el gobernador es donde debería, pues asesorarse con alguna. Bueno, y que nos ayuden a entender un poquito más, porque la verdad es que los hombres y tres colores son muy básicos, pero para nosotros, pues prácticamente con eso nos movemos, no? Pero bueno, Luis, pues bienvenido. Qué bueno que ya 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 estás aquí en este mes de enero a punto de empezar ya clases en la universidad, no? Ya 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 este vienen otra vez los cursos, afortunadamente yo creo que ahora estamos en general el conjunto de profesores, profesoras de no solo de la universidad, sino en lo general mejor preparados, espero que mejor preparados para para impartir los cursos. Eso no quiere decir que ni alumnos ni profesores tengan todos los recursos posibles, sobre todo los tecnológicos o acceso a a a a la red y sobre todo una a una buena red para para poder tener este los cursos lo en de la manera más óptima posible, pero bueno, esperaremos que se haya dado un proceso de adaptación. Dice las habilidades no las tenemos, pero la práctica ya así es hasta sabes que ahorita que decías eso me puse a pensar que que lo que los que más le han pegado el COVID y de los que menos se hablan es en los jóvenes, o sea, están batallando con sus clases, o sea, en cualquier nivel, este son los que más han perdido empleos. O sea, al final los puestos de trabajo que son son los que se los llevaron y son los que se les ve en un futuro medio complicado, o sea, ahorita, ahorita y y nadie lo está volteando a ver, decir, bueno, cómo se les va a ayudar. Pero bueno, ese es un asunto. Oye, dentro de las cosas importantes que nos quedan este año, te decía hoy en la mañana que pues prácticamente el dos mil veintiuno empezó con muchas expectativas, este con muchos muy buenos deseos, como todos los años. ¿No? Este ya ves que siempre cada vez que es fin de año y empiezas el nuevo año dices este sí va a ser mío, este sí es bueno, ¿no? Y parece que después del dos mil veinte, pues las cosas pintan en que las todo va a ser mejor. O sea, todo va a ser mejor. Pero mi pregunta, Luis, y eso quería platicarlo contigo, en términos económicos sabemos que va a ser mejor, pero qué tan mejor va a ser esto? Bueno, mira, a ver, yo quisiera partir de una serie de comentarios que debemos tener presentes cuando hacemos una proyección. Bueno, en principio, antes que nada, bueno, como tú bien dices, la economía va a crecer, eso es algo claro, pero va a crecer respecto al año anterior. Claro. No sabemos tendencialmente en la economía mexicana, aunque era una proyección también tendencial, no sabemos si realmente se vaya a cumplir, pero por lo menos con respecto al año pasado se va a crecer. Ahora, también tenemos que decir que hay todas las condiciones para que la economía no entre en una fase de crisis fuera de lo que derivó de la pandemia. Mira, tenemos que decir antes que todo que los indicadores macroeconómicos fundamentales están o estables o en su caso están mostrando mejorías, sobre todo el último trimestre del año pasado. Mira, tenemos unos datos que precisamente quise estar trabajando y que nos da cuenta de la estabilidad en la que se encuentra la economía y de la falacia que fue aquello, y lo tengo que decir no en términos ni para defender a un gobierno ni en términos ideológicos, sino parece ser que este gobierno federal ha actuado de manera más que prudente e incluso se ha apegado mucho más a la ortodoxia propiamente dicha que entendemos dentro del manejo macroeconómico. Ortodoxia neoliberal, perdón, ortodoxia neoliberal. O finalmente ortodoxia dentro del manejo, vamos a decir, que se ha pensado en los últimos años, sobre todo ante contextos, eso es muy importante decirlo, sobre todo ante contextos, en donde las economías son más vulnerables por eventos mundiales, por la globalización y tenemos como ejemplo directo y claro el de la pandemia. Mira, en el 2018, a finales del 2018, por ejemplo, este gobierno toma el tipo de cambio con respecto al dólar, que es la moneda de referencia, pero además con nuestro socio comercial más importante, que son los Estados Unidos, a 20.23. ¿Entramos a 20.23 el año pasado? Así, según el Banco de México. Espero que no digas que tienes otros datos, porque son los del Banco de México. No, yo sí te creo y sí les creo al Banco de México. Ok. Y a fines, ya incluso, tengo que decirte que el último día de registro del 19 de enero en el Banco de México, el dólar está, el tipo de cambio, pesos por dólar, está en 19.67. Esto es algo sin precedente en los últimos sexenios. Es decir, el tipo de cambio no solo ha tenido estabilidad, sino de alguna manera el tipo, el peso se ha apreciado con respecto al dólar. Es importante comentarlo así, porque esto implica, esto implica condiciones de estabilidad y por lo tanto también genera expectativas. Y las expectativas van a ser fundamentales para que en un ambiente de crecimiento, entonces la economía se vea mejor apuntalada. Ahora, ¿por qué razones el peso mexicano está fuerte en estas condiciones? Bueno, son muchas. No tenemos nada más que decir que sí, que sí tiene que ver con un manejo de la macroeconomía, de la política macroeconómica. Eso es claro. Pero también tiene que ver con varios eventos. Por eso es muy difícil anticipar el comportamiento, el tipo de cambio. Es muy complicado, particularmente cuando hay tantos factores como de eventos mundiales, de la economía norteamericana también, de expectativas de quienes ofrecen y demandan dólares. Esto es importante. Pero entonces, eso no había ocurrido. Es algo importante. Ahora, ¿por qué lo podemos estar revisando? Bueno, las remesas. En este caso, las remesas es el primer año. Este año pasado, que acaba de terminar, el 2020, implica, a pesar de las proyecciones, cuando se decía que se iban a disminuir las remesas, este año, en 11 meses, y ya superamos lo que en todo el año pasado, el año del 2019, ingresó por concepto de remesas. Entonces, esto es parte de la oferta de dólares, es parte de lo que se interpreta como, como vamos a decir, como elemento de estabilidad, que luego se enlazan, un crecimiento sostenido de las remesas, como parte de la oferta de dólares, y luego que se traduce en estabilidad cambiaria. La inversión extranjera, a pesar de los vaivenes que tiene, en términos anuales, ya anualizado, está manteniendo estabilidad. Ha crecido poco a veces, ha decrecido un poco a veces, pero ha mantenido esa estabilidad. Así que, que, son elementos importantes, en los que tenemos que decir, y que desafortunadamente, para quienes apostaron a esto, quienes apostaron, eh, comprando dólares. No, 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 apostaron a que fuésemos Venezuela. No lo somos, definitivamente, jamás. Todavía no. O sea, no es cierto, eso no iba a pasar, no solo no iba a pasar, sino se está demostrando que tenemos una de las economías macroeconómicamente más, mejor manejadas, en términos de los indicadores, que la teoría económica, dentro del marco ortodoxo, te dice. Ok, a ver, entonces, en términos generales, nada más para poner de acuerdo, política fiscal y política monetaria, yo creo que todos decidimos muy bien. Va muy bien, va muy bien. Ahora, cuando digo política fiscal, es los criterios, cuando podríamos hablar de política fiscal, son los criterios en los que nosotros decimos, eh, que tienen que ver con, eh, el objetivo del superávit. Claro. Sí, en este caso, el superávit primario. Eh, pero, eh, hay que recordar que si vamos a tener riesgos en política fiscal, y uno de ellos es, precisamente, el, el de la caída de los ingresos públicos, si es que, si es que la economía no, este, avanza como estamos esperando. Claro. O sea, pero, a ver, tú crees, en términos, hablando de política fiscal, que sí se diera ese crecimiento que está dando. Yo, la economía va a crecer. No, claro. Lo que no, lo que no va a hacer es recuperar necesariamente el nivel de ingresos públicos que, que se podría haber tenido. Eso puede ser un riesgo. Pero, es muy importante entender una cosa, y la tenemos que entender, eh, sirios y troyanos, y pro-venezolistas y pro-no-venezolistas, en este caso, que este es un gobierno que, al actuar de la manera más ortodoxa y más prudente posible, incluso hasta fuera de lo que la lógica económica te puede dictar, o la lógica para algunos gobiernos, incluso de, de los ganchos, o, o los posibles, este, atractivos que podría tener, no se han deudado en términos netos. Sí, claro. También es muy importante entenderlo. Y eso no lo dice, no, ni, ni lo, ni lo presume un gobierno federal, seguramente para que no le digan que es ortodoxo, y ni lo, y ni lo quiere decir, el, eh, esta oposición, que a veces ni siquiera proyecto tiene, desafortunadamente, porque un país democrático con, con instituciones fuertes, incluidas las, las oposiciones, deben de tener proyectos importantes, eso no lo, entonces, no lo dicen. La macroeconomía ha estado funcionando bien, y de hecho, en el marco de las economías ortodoxas, vamos a decir, más puras, si tú lo quieres ver de esa manera. No, no, claro, empezamos bien el año, o sea, los números nos favorecen. No, no estoy diciendo que empezamos bien el año, estoy diciendo que hay dos años. No, no, claro, pero a lo que voy es que. A pesar de una crisis, a pesar de una crisis. Tragicos, como, como normalmente, el, podría ponerlo, pero espérame, me está mandando Arturo a corte, y ahorita regresamos, ¿no? Muy bien. A ver, Arturo. No, lo que te decía es que, el, el año, los números nos favorecen, al menos no estamos entrando como otros países, como en Latinoamérica, que, pues, van a, haz de cuenta, van corriendo y ya traen un lastre. Nosotros vamos corriendo, a lo mejor va a ser una cuesta, pero, pues, no va a ser tan. Por lo menos lo que podemos hacer, lo hicimos, o se hizo. Pero, a ver, en este punto, Luis, y quería preguntarte ahorita, porque a lo mejor te saco de, de, de lo que llevas ahí, de tus números. En política fiscal, muy bien, coincido contigo. Política monetaria, muy bien, coincido contigo. Están las personas correctas en los lugares correctos. Pues, siento que ahí, Obrador, no, no ha hecho cosas, pues, no está inventándose nada, ¿no? Pero, en cuanto a las políticas, realmente, sociales, políticas, a lo mejor para el desarrollo económico, al margen de la, obviamente, de la fiscalía y de la monetaria, ¿crees que vamos por buen camino? A ver, eso me lo puedes preguntar en el programa, para responder a todos los pro-venezuelistas. ¿Por qué pro-venezuelista? Nadie está pro-venezuelista. Yo no veo a nadie que quiera irse a Venezuela o traer Venezuela aquí. O sea, ese es un hecho. Oye, ¿sí viste una nota que ahorita ya, ya, este, muchas chicas de Venezuela ya no quieren, este, salirse de Venezuela? Están, entraron a la plataforma esta de OnlyFans, y están cobrando en dólares ahí en Venezuela. Bueno, obviamente, el... No, la verdad, no, 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 no. A mí, en lo particular, no me interesa mucho la economía venezolana. Te digo, no sé que sé poco, tanto como a gente de la oposición que les interesaba mucho que fuéramos venezuelas. Que la añoran, que añoran Venezuela, ¿no? Que añoran ser Venezuela para, para decir, teníamos la razón, teníamos la razón. No, pero, pero, pero bueno, a ver, me dice el Artur que un minuto, un minuto para, para comenzar, para que no te estés desesperando. Entonces, ¿no has, este, ya preparado todas tus cosas? Bueno, ya estamos... ¿En qué nivel quedaste? ¿En qué nivel quedaste? Ya estamos, ¿no? Ya estamos aquí al aire todo. No, todavía no me da nivel hasta el 20, pero bueno. Este, regresamos aquí a Solo Negocios, y estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Estábamos hablando, este, antes de, de, de irnos a, a corte. Estaba haciendo una apología al, al gobierno federal. No, no, no es apología. Es, 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 incluso, incluso pudiese sonar hasta para varios como una crítica. O sea, lo que digo es que han, se han apegado, y es, es un gobierno que está apegado a una ortodoxia y a un manejo, voy a utilizar la palabra, muy responsable, aunque a veces paradójico, de la política macroeconómica, y en un marco de mucha inestabilidad mundial. Entonces, eso ha derivado en que la economía se mantenga estable. En efecto, no ha crecido, y eso es muy importante que luego lo platiquemos. Pero mira, el tipo de cambio se ha mantenido. Incluso bajó otra vez, bajó a los, de los 20 pesos, y yo he conocido, este, gente que ha proyectado, y que ha dicho que era imposible que, que bajáramos de los 20 pesos. Pero, es ahí cuando yo digo que los economistas tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con las proyecciones, y sobre todo, ante elementos tan volátiles y, 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 y de mediano y largo plazo, tan difíciles de, de proyectar como, como lo es el tipo de cambio. No, claro, pero también era difícil, hay que ver que si, si en largo. Era, era poco probable, eso en estadísticas se vale. Pero decir que es imposible, bueno, ya. No, claro, claro. Sí, sí, yo sé que los extremos ahí sí se fueron, este, medio rudos en ese sentido. Pero sí, la verdad es que se veía muy poco probable que ocurriera, como lo proyectó incluso, creo que el Congreso, ¿no? Ahora, mira, este año, este año va a ser el año, un año de prueba de fuego para el gobierno federal, en dos sentidos. Porque hay como, vamos a decir, este, pues varios motivos para salirse de, de la ruta que han marcado. Y el, el primero es que es un año electoral. Los años electorales normalmente se traducen luego en procesos, como podría decirte, en donde las, sobre todo las finanzas públicas tienden a, a, a marcar, a marcar picos distintos. Es decir, se incrementa mucho el gasto porque es una cuestión de, fundamentalmente electorera, ¿así me explicó? Y ustedes se desbordan al final. Exacto, se salen de, de los límites marcados. Y entonces, si este año vemos que eso no ocurrió, de veras, en verdad yo creo que vamos a tener que reconocerlo, reconocerle al gobierno federal esto. Algo que no se ha hecho en otros, en otros gobiernos. Y, y ese, ese es uno de, de los retos. El otro reto es que precisamente para crecer, y, y hacer que se estimulen no solo los efectos multiplicadores, el efecto aceleración de la inversión, y que la, la economía mexicana crezca más, más rápido, pues obviamente también va a haber el, 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 el estímulo por ahí, de querer gastar más en infraestructura. O sea, y entonces, si el gobierno mantiene la política de no endeudamiento, también vamos a tener que reconocerle que se ha pegado, y que se ha pegado mucho más que cualquier otro gobierno, venido de cualquier color, y que han presumido de cualquier cantidad de prudencia, de ortodoxia, y de sabiduría económica. Sí, pero, pero a ver, mira, antes de hablar... Ya vas con tu crítica. No, yo, yo no te voy, ya no he mencionado la palabra neoliberal, que eso es neoliberalismo al final del día, pero bueno, este, te voy a decir lo que te comentaba en el comercial. Si tenemos y reconocemos que la política fiscal está bien manejada, la política monetaria está bien manejada, vendría la siguiente pregunta. ¿A qué costo está bien manejada con el resto de los programas? O sea, es decir, ¿qué tanto nos va a costar ese paso que nos estás dando? Tú dices, no vamos a crecer, sí, pero yo creo que también va a haber otras repercusiones. No, a ver, el gobierno federal está apostando a una política, a ver, yo ahí podría estar en desacuerdo, no con la política, sino con todo el esquema general, o podría tener, o matizar, o hacer críticas. Pero el gobierno federal está muy claro que lo que crezca la economía, lo poco o mucho que crezca, lo que ha querido hacer es invertir el proceso de redistribución de la riqueza. Y eso es importantísimo entenderlo, porque en los últimos 30 años, cuando la economía crece o decrece, el costo de las crisis, el costo del decrecimiento, pero también el beneficio del crecimiento se ha ido para unos cuantos. Por eso es que la desigualdad ha crecido en este país. Es decir, son modelos concentradores del ingreso. Este gobierno, lo que está tratando mal que bien, puede haber críticas, se puede decir lo que sea, pero está queriendo invertir este modelo concentrador en un modelo de mayor distribución. Es decir, si finalmente la economía decrece, que todos perdamos. O sea, porque así es. Todo parejo. Sí, todo parejo. Si la economía crece, que todos crezcamos. Eso es importante, porque si no lo entendemos de esa manera, no vamos a comprender lo que se está haciendo en el gobierno. Ahora, también tenemos que decir que se está cambiando el modelo de bases de competitividad. Mal que bien, también lo tenemos que entender. Mira, el hecho de que no estemos compitiendo con tipo de cambio, porque la tasa de cambio real también está medida, y la verdad es que hemos bajado 4% en dos años, en términos de tasa de cambio real, que es una medida de competitividad. Es decir, contrastamos niveles de precios con nuestros principales socios comerciales, y además el tipo de cambio. Pero es mínima, mínima la caída. O sea que no estamos con, no vamos a competir con tipos de cambio. No vamos a competir con salarios. De hecho, eso era el punto que te iba a... Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, se rompió el mito, el mito de que incrementando los salarios mínimos y en general el salario en México se iba a repercutir en inflación. Pero, pero, a ver, bueno... A ver, espérame. Lo que quiero decir es que el modelo de competitividad cambia porque las bases de la competitividad ya no van a estar ahí. Las bases de la competitividad tienen que estar en fundamentos más sanos que tienen que... No, en la productividad al final. En la productividad con base en tecnologías. Con base en infraestructura. En infraestructura. En infraestructuras. Con base en ambientes económicos o medios que estén dentro de los contextos regionales. Y aquí hablamos de las externalidades. Eso me parece muy sano. Me parece muy sano y va encadenado con decir no debemos de basar la competitividad en la caída de los salarios reales. O sea... Eso yo te lo había dicho, a mí se me hacía perverso. O sea, es algo perverso, ya sea porque pagamos menos o porque simple y sencillamente aprovechamos un tipo de cambio. Así es. O sea, eso no... Eso deriva en un proceso en que, lo tengo que decir, el empresariado, es decir, quienes están dentro de los sectores productivos, en lugar de tener alicientes para ser más productivos, se van como adaptando y finalmente conformando a una manera de cómo la economía mexicana les transfiere, pues, o transfiere los recursos y necesidad de que estos sientan competencia. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, a mí me parece muy sano. Todo esto que está ocurriendo así me parece sano. Ahora, ¿qué costo puede tener para el crecimiento? Evidentemente, el primer año, el segundo año, por dos razones distintas, no han sido nada halagüeños. Es decir, es un proceso de adaptación, es un proceso en donde se van rompiendo los fundamentos, los esquemas, como se hace economía, como se toman decisiones y entonces se tiene que romper, se llega a esto. Este año va a ser de crecimiento, mucho va a tener que ver con que, o por inercias, o por ciertos impulsos que dé la economía mundial, pero la economía mexicana sí va a avanzar, eso queda claro. Pero lo importante es cómo vamos a ver los tres próximos años a partir del 21. Y eso, ahí es donde es la prueba de fuego si estos cambios de los que he estado hablando han funcionado. O si se pueden apegar todavía a eso, mantener todavía la política local sana, la política monetaria sana, todo eso. Pero entonces, esos son los currículums ocultos. Esa es, esa es la agenda no visible que ni la gente, ni mucha gente del gobierno federal o pro gobierno federal ve porque, claro, se la pasan en el Facebook, en el meme y es lo que, es lo que quieren convencer y lo que sea. Y también, desafortunadamente, es algo que tampoco ven la gente que está dentro de una oposición. Es decir, esas, esas, esos son la creación de bases distintas que vaya a funcionar o no, eso está por verse. Pero eso es lo que se tiene que discutir. No se tiene que discutir si se peinaron con rayita a la izquierda o a la derecha, si se vistió mal o se vistió bien, si, si fue Aguatulco o no fue Aguatulco. Es que esos son nimidades y en donde nuestra prensa, la prensa, este, desafortunadamente, en lugar de ser seria, se va a la prensa rosa y a la prensa de la crítica, este, sin sentido, ¿no? Se convierten en paparazzi, la prensa se empieza a convertir en paparazzi, en lugar de centrar el discurso y también nosotros como, como grupos, este, dentro de las universidades, dentro de los partidos, dentro de los grupos de interés, eso es lo que tenemos que discutir, ¿vamos bien o no vamos bien? Porque hay una agenda, no que quieran ocultar, pero que la verdad es que no es visible, esa es la importante. Claro, leyendo entre líneas prácticamente. Hoy, te iba a preguntar, ahorita que mencionabas de los salarios, que evidentemente, pues sí se rompe un esquema o se rompen, si quieres, varias teorías de los libros de texto que subían el salario e inmediatamente subía la inflación, que a lo mejor no necesariamente venía en los textos, sino por lo menos sí muy arraigada. sí, sí venen los textos, porque es un modelo de, responde a un modelo de oferta y demanda en donde suben o bajan los salarios con la oferta y demanda. pero lo que voy a decir, sí, sí viene, sí viene. Había una costumbre, por lo menos mexicana, donde por lo menos subían el salario un porcentaje e inmediatamente todo se ajustaba en función a ese incremento del salario. Entonces, era evidente que la inflación estaba vinculada al salario mínimo. Tú subías el salario mínimo un porcentaje y un punto por ciento y entonces todo lo ajustaban al uno por ciento. Subías cuatro y todo. No es todo. De hecho, no es así, porque si nosotros logramos hacer ponderaciones y entendemos esto, al momento de estar subiendo todo y no en la misma proporción porque había ciertos grupos o de alimentos o de bienes de consumo o de servicios que suben un poco más, entonces finalmente tendían a a reducir el salario real. No, claro. Eso significa que no, no iban a la par. No, pero a lo que volvieron se tomó en México esa costumbre desde tiempo, tanto así que teníamos el salario mínimo como como marca incluso para las multas. Porque fue de la gente que egresó de universidades donde les enseñaron eso y ellos creían que lo que les enseñaron era no solo la verdad única sino que estaba escrito con piedra. Claro. Es cuando los economistas creen que las verdades son absolutas cuando eso es lo primero que a un economista le tienen que enseñar. Las verdades ni son absolutas ni las teorías funcionan necesariamente ni en todos los contextos. Ni son universales ¿sí? Ni son inmortales. Sí, claro. Pero a eso voy, a eso voy. En México se tomó esa cultura y por ende obviamente tuvimos un decremento en el salario real de los trabajadores durante muchísimo, muchísimo tiempo. No, pero no solo fue, es que tú lo quieres poner así muy suavecito como diciendo es que fue para la inflación, fue una forma de entender inflación y salarios. No, era un modelo concentrador porque si una economía crece, si una economía crece y el salario real decrece, entonces la riqueza está yendo a otro lado. No, claro. O sea, era claramente, también había una agenda oculta, ¿sí me explico? Sí, claro. Ahí había una agenda oculta, era un concentrador, era transferir la riqueza a grupos que la estaban concentrando y que varios de ellos son los que en estos momentos dan brincos y se quieren tirar del acantilado o no sé, o envolverse en la bandera y decir este, algo, está, esto es Venezuela. No es cierto. También esa agenda oculta, también esa agenda oculta tuvo que, yo no sé por qué no se discutía así. A ver, espérame, me está llamando aquí Arturo a corte, me da risa por lo que escribe, pero bueno, regresamos, regresamos de corte y ahorita seguimos con esta parte. Listo. No, a lo que voy yo es esto, Luis, desde, vamos a decir, de los años mágicos allá por 1940 en que el crecimiento fue así la tierra. El milagro mexicano. Sí, el milagro este mexicano. Obviamente hubo un crecimiento real del salario porque estábamos creciendo más que lo que estaba creciendo la inflación. Sí, eso, eso sí, sí nos fue bien a todos, pero posteriormente a eso tomaron el salario mínimo y yo no digo que sea algo bueno como un, como una medida no de crecimiento sino de incremento. Suba el salario 4%, entonces yo subo también 4% todo, aunque no necesariamente me hayan subido todos los proveedores 4% y eso obviamente llevó a una pérdida de poder adquisitivo del trabajador hasta lo que tenemos ahorita, ¿no? En los últimos años del señor Peña Nieto son los primeros donde empieza, bueno, te creas desde Fox, empieza un incremento real, si quieres poquito, pero incremento real, ¿no? De, de eso. Y ahorita, obrador, puede subir el salario mínimo, al menos como lo hizo al principio, porque trae un margen muy grande, realmente no había un balance entre lo que nos enseñan los libros de texto entre oferta y demanda, o sea, estábamos muy por debajo, o sea, porque realmente el salario mínimo lo habían dejado ya en términos, en términos reales por el piso, y entonces ahorita si ese obrador, pues te subo tanto, por ejemplo, pues no pasa nada, porque no va a mover los precios, porque realmente le está subiendo a muy poca gente que esté ganando el mínimo, en la práctica no lo están ganando todos. No, pero va a ser sistemático, de hecho, ya lo ves. No, sí, sí, pero yo a lo que me, yo a lo que me preocupa es, está bien, y el salario mínimo hay algo que no, que no se ve, y que debería entenderse así, el salario mínimo es una cuestión social, más que económica. Cuando digo que es una cuestión social, es decir, no pagues menos de esto, ¿y por qué? Porque simplemente si lo dejamos abierto, pues la gente sería capaz de pagar nada, o un peso, o dos pesos. No, pero a ver, eso, si lo dejamos abierto, también la gente puede, este, crear, o sea, no sabemos exactamente qué puede, igual los salarios se disparan, ¿sí me explico? Sí, claro, pero lo que voy es que los mercados, o sea, evidentemente se ajustan entre la oferta y la demanda, pero cuando hablamos de un mercado laboral, estamos hablando de personas. Mira, en el esquema más, vamos a decir, más, si tú quieres, dentro de esta etapa que se le llama neoliberal, la de obrador. No, no, en los últimos años, el gobierno opta por regular los mercados de trabajo, es increíble, claro, o sea, quieren abrir mercados y quieren fronteras y lo que sea, y dicen, ah, pero los mercados de trabajo los vamos a regular. Pero bueno, vamos a ver esto, el salario mínimo, yo lo veo como un piso. Oye, ¿estamos al aire? No, todavía no, no, como un piso, es decir, cuando, es decir, no paguen. Disculpa, es que tú lo ves como un piso, pero la agenda oculta era un techo. No, no, pues es que ahí estamos mal, ¿no? No, sí, era un techo. No, pues es que de ahí estamos mal, o sea, es a lo que voy, es un piso, o sea, nadie puede estar por debajo de esto, o sea, es eso. Yo a lo que voy es este punto, es una cuestión social, nada más que si tú elevas ese piso en un momento donde hay crisis o en el crecimiento no se espera mucho, podrías estar generando, a lo mejor si quieres, no un incremento de precios, pero sí un incremento de gente que no tenga trabajo porque la gente no lo va a contratar. A ver, mira, bueno, si quieres entramos a hablar de eso en el programa, aquí tengo estos datos que también son del Banco de México. Ok, a ver, porque sí, es que aquí dice, mandó un recado a Arturo, dice, entramos al aire, no se agarren del chongo, señor. Ok, dice, no, pero es que está mal, o sea, yo entiendo la agenda oculta y la verdad que yo te lo dije, si es muy perverso querer darle competitividad a un país a través de salarios bajos o de tipo de cambio porque al final a todos nos pegan como sociedad y solamente el mercado exportador es el que se beneficia, ¿no? O sea, un sector que puede ser muy grande, puede ser muy chico, puede ser mediano en un país como el nuestro y particularmente en esta ciudad es muy importante, pero al final del día es un solo sector, no todos los demás, ¿no? Pero sí, si este salario mínimo, yo no sé qué tanto tenemos ya todavía de margen para irlo creciendo antes de que se empiece a generar ciertas, ciertos ruidos, ya sea o en el desempleo o en la inflación. En la inflación me queda claro que todavía tenemos un techo bastante, bastante grande, ¿no? o sea, antes de que te, o sea, es decir. No, no, pero mira, ahorita podemos hablar de eso. ¿Ya estamos al aire? No, todavía no, dice que en un minuto aquí Artur, o bueno, a lo mejor está dormido Artur y no nos ha avisado. No, claro que no. No nos ha avisado y él está nada más oyéndonos aquí tranquilamente el punto. Ok, dice que sí estamos al aire, para que veas. muy bien. Entonces estábamos comentando acerca de, de todavía, de, de la, de esta cuestión de los salarios y de, de, de las cuestiones de la inflación. Mira, lo podemos ver muy claramente, el 2018 terminó prácticamente con un 4.8% de tasa de inflación anual. ¿Cuánto? 4.8. 4.8. Así termina el 2018. Ok. Y bueno, seguramente tiene mucho que ver con que fue un año electoral. Es lo que te digo, los años electorales vienen a, vamos a decir, a descomponer un poco la, la, las, las, las líneas tendenciales, ¿no? Luego, en el 2019, luego incluso de un, de, de incrementos importantes en el salario mínimo, la inflación prácticamente fue el 3%. Y ahora, en el 2020, a pesar incluso de la caída de las demandas, y de, de, que también hubo un incremento en los salarios, lo que sea, la inflación está proyectada como en un 3.5%, poco menos. Todavía hace falta hacer los ajustes, obviamente, pero está proyectada así. Y curiosamente, nosotros estamos en los últimos años teniendo una inflación del doble de la de los Estados Unidos. que hicieron al 2%, más o menos. Sí, Estados Unidos, si nosotros somos 3.5%, Estados Unidos es 1.75%, más o menos. Es decir, estoy haciendo generalizaciones, pero por ahí va. Y entonces, claro que tenemos que cuidar la cuestión inflacionaria porque luego eso se puede traducir en un problema cambiario, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, pero yo no le veo, no veo signos de que el gobierno vaya a romper con esta lógica ortodoxa y como bien nos escribió este, este, Alejandro, Alejandro, él dice ortodoxia neoliberal, es decir, la ortodoxia no tiene que ver con lo neoliberal o no, en efecto, ahí tendría razón Alejandro, es otra cosa, ¿sí? Este, la ortodoxia es parte de la teoría económica, lo liberal es un modelo sociopolítico, económico, ¿sí? Que ya abarca más elementos y estas agendas ocultas, concentradoras, o sea, ya hay un propósito, ¿sí me explico? Y la teoría no tiene más que propósitos explicativos, no dice la sociedad debe ser así o así, ¿sí me explico? Claro, sí, no la lleva a un punto sino simplemente explica cómo describe, exacto, la describe. Oye, pero volviendo a este asunto que te decía de los salarios que, porque incluso lo estaba yo revisando en la Coneval, una de las propuestas que tenía Coneval para la Comisión de Salarios Mínimos es que por lo menos en este año no se estuvieran manejando porcentajes, sino que se manejaran en términos absolutos, porque el término absoluto le permitiría al salario funcionar de una manera progresiva, o sea, es decir, vamos a decir que te aumenten 50 pesos o 70 pesos el salario diario, ¿sí? Va a beneficiar más al que gana menos que al que gana más, sin embargo, cuando lo hacen en porcentajes a veces se van en escalada y empiezan a elevar obviamente estos salarios y obviamente elevan los costos y posteriormente repercuten en inflación. Bueno, pero es que así es, en principio un poco es así, es un cambio absoluto y luego ya se calcula. Claro, pero es que es lo que te digo, con la cultura mexicana que tenemos que calculan el porcentaje y luego lo ajustas a toda la pirámide, pues evidentemente todo te creció un 2%, un 4%. Claro, pero eso es lo que no tiene que ocurrir y parece que no es necesariamente lo que ha ocurrido en los últimos años, es decir, ya no es automático que si se elevan los salarios se eleva todo, son, yo creo que ahí sí habría que revisar, yo francamente no tengo todos los elementos en la mano, así que, pero lo que sí es que ya no ha ocurrido de esa manera. Ya no se está viendo como está, digo, digo, pensando, yo a mí no me tocó, yo creo que te tocó más tiempo vivir en esos 80's con más uso de razón del que yo tenía. A mí los 80's me tocó vivirlo en la época musical importante. No, pero lo que voy es, estamos, por ejemplo, mira, lo que voy es que estamos en un momento de crisis, o sea, digo, no hay momentos, no hay, yo sé que a ti no te gusta la palabra así, crisis como tal, pero si te acuerdas las crisis de los 80's, teníamos unas tasas, pero elevadísimas. Inflacionarias. No, tasas de inflacionarias y tasas de interés. No, claro, pero las tasas inflacionarias llegaron a ser del 153, 160%. Ahora no las tenemos así, estamos en crisis, estamos viviendo una economía ya completamente diferente a la dinámica que se tenía en los años anteriores. Precisamente yo creo que sí es bueno que lo entiendan sobre todo las empresas, que el salario mínimo va a impactar solamente en la medida que tú estás pagando a los demás abajo, el piso que yo te decía, ¿no? Y no el techo, ¿cómo va a ser el techo el salario mínimo? O sea, ya te lo subieron nada más esto, eso sí es algo, pues yo creo que inhumano, ¿no? O sea, porque... porque ahí lo que sí estaba claro es que el incremento salarial o en su caso los movimientos salariales no estaban atados a los movimientos de la productividad, lo que te enseña la teoría económica. Exactamente. Entonces, ¿qué se superpone? Se superpone un marco económico, legal, en donde no se permite esa transmisión de la productividad al salario porque el objetivo es crecer pero además concentrar. ¿Sí me explico? entonces se superpone ese marco legal y todo y dices ese es el problema. Entonces, estos gobiernos que en su periodo, en este periodo que se ha llamado insisto neoliberal, lo que hicieron fue todo menos ser liberales, regularon un montón de mercados, regularon hasta la movilidad laboral. Cuando dices que los capitales se movilicen libremente pero no los trabajadores, pues no dejas funcionar a la economía realmente. O sea, creas distorsiones increíbles. Pero eso no se decía y esas son las agendas ocultas que insisto mucho a toda la gente pro o en contra de este gobierno, por favor, dejen de leer memes y dejen de estar viendo el Facebook y pónganse a estudiar las cuestiones que tienen que ver con estas agendas ocultas, aquello que no podemos ver tan fácilmente. Oye, pero es que como lo mencionas pareciera conspiraciones y ahorita... no es una conspiración pero es algo claro. Decir que eres liberal y que apoyas la libre entrada y salida de capitales, o sea, la libre movilidad de capitales, pero no la libre movilidad laboral, entonces, sencillamente le quitas al tronco una de sus grandes ramas y que bases de la producción, la posibilidad de también estarse adaptando y entonces los mercados funcionar mejor y aquellos que defienden a los mercados así que hasta se dan golpes de pecho y los llevan en procesión de aquí a Chalma y esas cosas a los mercados, nunca dijeron también vamos a liberar a los mercados laborales, tanto su movilidad como los salarios porque entonces no está, esto no está, no iba a funcionar bien. ahí fue parte de lo que finalmente les llevó a enterrar el proyecto. Claro, pero oye, a ver, mira, hay una cosa que me llama la atención ahora que estamos hablando de salarios, el gobierno obviamente está subiendo los salarios porque también hay que verlo, es algo que da votos, o sea, no quiero decir que sea una... No, yo no creo que sea el propósito principal, francamente no. Yo no digo que sea el propósito, pero los da, o sea, al final del día los da, ¿no? A esto es a lo que voy, no es más fácil que estuviera trabajando, o bueno, tal vez no sea más fácil, pero sería mejor que estuviera trabajando con elementos que le darán la productividad para que estos elevaran los salarios de los trabajadores y no nada más, me refiero al piso, sino de todos. Pero es que lo que, es el propósito, por eso estos proyectos, bueno, es que la verdad es que el gobierno tiene para hacer todas las obras del mundo. Exactamente, nos volvemos a... Pero el sector privado, lo que se está diciendo, lo que yo creo que es parte de esto que no es tan visible, es que las bases de la competitividad se están transfiriendo a la creación de un contexto donde el propio sector privado tiene que ser más dinámico, y eso es muy, muy importante. Me parece que es fundamental. Entonces, yo creo que, es decir, si el gobierno dice, si alguien del sector empresarial dice, es que no me están dando lo que antes, las facilidades o tengo un centro de costos salariales muy elevado y todo, y quiero competir, ¿qué es lo que hago? Pues me transformo, me adapto, necesito hacerlo, porque así es en muchas economías. Entonces, yo creo que es importante que sí lo veamos de esa perspectiva, porque además luego nos va a permitir entender mejor si hubo un éxito o no de la economía. Bueno, y se va a ver reflejado, obviamente, las cosas por decreto solamente no se dan, ¿no? Oye, me está diciendo que nos vayamos a corte, que toca aquí la campana. El tremendo Arturo. ¡Feliz año, Arturo! Es que no lo habías visto tú, ¿verdad? No, no, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pero bueno, vamos a corte. Oye, pues, así está. Yo la verdad es que veo un año interesante, o sea, es decir, veo un año mejor que el 2020, pero cualquier cosa va a ser mejor que el 2020, pero no lo veo tan mejor que el 2019. O sea, estamos en recuperación, pero al final del día lo que le vaya a Estados Unidos nos va a ir a nosotros y yo no creo que Estados Unidos repunte de lo que tenía en el 2019. Ahora, no creo que todos los sectores, yo creo que nada más el de la exportación y manufactura van a estar teniendo crecimientos importantes. Servicios, yo lo veo medio complicado. Hoteles, yo lo veo medio complicado. Viajes, turismo. No, bueno, pero eso no es por la economía. Es decir, eso no es por el funcionamiento ni las bases de la economía. Esos son todavía parte de las inercias, de la dinámica y vamos a decir de los saldos de la crisis, o sea, de una pandemia. O sea, no es la economía. No, no, claro, digo, no son malos manejos de la economía definitivamente, son problemas del COVID, ¿no? Este, que no podemos, bueno, nadie los tenía contemplados. Bueno, China los tenía contemplados en el 2019 todavía, pero, pero obviamente nadie los tenía como algo serio, ¿no? Pero al final tiene que reaccionar los gobiernos, o sea, no puedes tú decirle a un hotelero ahora las aerolíneas, ¿verdad? Las que, la que está a punto de quebrar, es, o sea, solamente hay dos tipos, las que están a punto de quebrar y las que quebrar. Pero eso es a nivel mundial. No, claro, o sí también. O sea, entonces ahí cada gobierno tendrá que, junto con, con el sector privado relacionado con las aerolíneas, pues tendrán que tomar decisiones. Ok, bueno, entramos aquí al aire, estamos hablando precisamente de, de, de estos efectos, ¿no? De, de entre 2019, 2020 y lo que esperamos en 2021. Y hablábamos precisamente de los efectos que no eran necesariamente provocados por, por decisiones económicas, sino por cuestiones de salud. Y ahí nada más un paréntesis. Es muy criticable las políticas que pueden tener cualquier gobierno, como también muchos se la pueden aplaudir, pero la verdad es que nadie sabía o tenía la mano, la, la, la receta mágica, ¿no? O sea, porque si mandabas al encierro, le pegabas a la economía, pero si no cerrabas. Yo, yo no creo que ningún gobierno en lo general haya manejado de manera ideal y estas crisis. Han tenido que estar tomando en cuenta fundamentalmente una cuestión sanitaria y una cuestión económica. Entonces, en ese balance, ahí van, o sea, no, 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 yo sí entiendo a los gobiernos en que ha sido complicado y velo ahora, o sea, todavía necesitamos este cierto encierro, mucho cuidado y todo y algo, y localmente se está pidiendo que se abran bares y que se abra esto, ¿sí me explico? Claro. Entonces, ¿quién maneja qué? ¿Qué es lo ideal? ¿Quién se han cometido errores o no? La cuestión es simple, o sea, es, más bien se han tomado decisiones en función de un balance que se, y de, de, que hay entre salud y economía. Claro, sí, porque al final optas por uno y le pegas al otro. Exacto, es como una curva, es, es uno con costos de oportunidades. Sí, claro, aquí, aquí sí, aquí sí es blanco y negro, no hay, no hay términos grises, entonces están yéndose entre uno y otro, ¿no? Este, los mandas al encierro, les pegas a la economía, los sacas y le pegas al sector salud. Entonces, este, Exacto, así está, y si no, la gente no lo entiende, yo sí espero que esto de la pandemia no se convierta en, en un tema electoral, nacional, ni para, ni a favor, ni en contra de nadie, una sociedad madura, un grupo de partidos sin gobierno maduro, implica que un tema tan delicado como el de salud debe de, incluso de pactarse, no mencionarse dentro de las elecciones. Sería, es más, ahí podría, yo podría empezar otra vez a creer en el sistema de partidos en este país. es decir, cuando son capaces de sentarse a la mesa y crear un pacto, un pacto de Estado donde digan, con la salud no vamos a jugar electoralmente. Oye, pero, pero fíjate, este, digo, yo sé que son muy buenos deseos, pero en Estados Unidos ocurrió. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que comparar con Estados Unidos? Porque pasó una elección, vamos a esta y tienes comerciales de Morena que dicen, la vacuna. Pero hay otras economías, hay otras, hay otras países en donde sus sistemas de partidos pactan y está demostrado y pactan no hablar. Que es un botín muy jugoso para muchos partidos, como para callar. Exacto, exacto, pero ahí es donde está la madurez, que es lo que francamente yo no veo. No, no, madurez, obviamente, digo, a partir de que hablan ya de políticos, pues, desgraciadamente no son sinónimos, o sea, y lo sabemos en México y en muchas partes del mundo. A mí me llama la atención esto y la verdad me preocupa, por ejemplo, los comerciales que están empezando de, bueno, ya llevan algún tiempo de Morena, donde hablan precisamente de eso. La vacuna, Morena donó tanto dinero para vacunas para que a ti te llegue. Sí, bueno, no, claro, y están otros tipos de espectaculares que incluso sacó un partido de oposición también, este, con cosas inexplicables así de, no, claro, sobre la Guardia Nacional y todo. Es en el, en el peor nivel de política que podemos, que podemos tener. Claro, y el asunto es que este año son las mayores elecciones del país, realmente, prácticamente en todo el país va a haber elecciones, o sea, entonces, obviamente, cada quien va a estar moviendo sus intereses con muchísimos problemas en un año muy, muy difícil, muy difícil económicamente. Claro, pero tampoco debemos asustarnos, o sea, se supone que una democracia es así, se expresa así, pero yo en particular pensaría que un nivel que daría mucha madurez a la política mexicana es un pacto en donde se diga el tema de la pandemia, no lo debemos tener en, es un asunto nacional y se va a manejar a nivel nacional. Muy delicado, muy delicado. No, claro, definitivamente es un tema muy delicado porque estamos hablando de gente que perdieron familiares, este, como para que ahorita se convierta en un botín político. Exacto, exacto, yo creo que debe haber mucho respeto hacia eso e incluso, y por eso se tiene que sentar a la mesa, pero no lo veo, no lo veo, la política mexicana está infestada de intereses particulares, está infestada de, de chapulinismo, está infestada de ignorancias, entonces, no lo veo, no lo veo, yo creo que es la época, la época increíblemente más incierta y de, 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 de perspectivas este, más, poco alicientes en torno a lo que es un futuro del país. Claro. La política mexicana no lo está permitiendo, no nos permite ver en el futuro a un país mucho mejor. Era lo que hablábamos en el programa pasado vino Ricardo, bueno, eso de vino es un decir virtual, vino virtualmente. Ricardo. Belgoza. Muy bien, muy bien. Y precisamente estábamos hablando de que estas elecciones son elecciones que, por incertidumbre, digamos, es la que reina, porque no sabes quién va a quedar ni cómo va a quedar, cualquiera puede convertirse. Bueno, la verdad es que sí hay proyecciones y están muy claras. Bueno, a ver, es decir, donde hay más probabilidades, pero bueno, después podemos hablar de eso. Hoy alzas la mano dice, yo me quiero meter a un partido porque no importa. y si no quiso me voy a otro y si no, qué sé, pero así son todos. Es increíble que es increíble que en este país esté pasando eso. No hay ética política. No, eso nunca la hubo. Antes había partidos. Antes había partidos. Ahora ya no hay. Ese sistema de partidos está roto, está roto, está en crisis. entonces, ya ahorita, uno que es priista se convirtió en morenista, pero si no... Un político busca, pero también un partido busca. O sea, hay una crisis increíble. No, lo curioso es que ahora hay partidos buscando candidatos porque no tienen candidatos. No puede existir. Yo no concibo un partido político que no tenga candidatos. Y la democracia ha sido sustituido por una encuesta en todos los partidos. Es increíble también. Es que eso no lo entiendo. No puedo entender cómo estamos sustituyendo procesos claros democráticos por procesos como este. Yo te digo que ese es el punto de quiebre que tenemos ahora. El asunto es que nunca antes en la historia de México se han presentado elecciones con estas características. El problema es que elecciones con estas características generan también gobiernos con características muy particulares. Entonces, ese es el riesgo que vamos a tener cuando estas personas entren en funciones independientemente de quién gane. Y obviamente, como tú dices, la agenda oculta, bueno, pues es que ahorita hay muchísimas agendas ocultas. No hay una agenda oculta. Bueno, vamos a decir que la agenda oculta, tú tienes razón, la agenda oculta nos puede llevar a algo como es de conspiración. Bueno, vamos a decir agendas poco visibles. Claro. No que se quieran ocultas pero que no les damos la importancia, pero también tiene que ver mucho con nosotros. No les damos la importancia que tienen y nos dejamos llevar por el comentario del meme, el Facebook, o sea, bailamos en la superficialidad, es lo que pasa. Claro, sin ver las cosas de fondo, simplemente en la forma y nos fijamos. Bueno, algo de madurez para yo, un poco para ir sintetizando, algo de madurez es a ver si en la política mexicana podemos escuchar a alguien que diga es cierto, no íbamos a crecer, no podemos crecer lo que se esperaba y también es cierto, era una mentira, no íbamos a ser Venezuela, eso era una mentira también. Es decir, eso no lo vamos a escuchar. Es decir, la honestidad tampoco es una característica de la política mexicana, la honestidad intelectual incluso. Claro, honestidad y si nos damos un poquito más, la rendición de cuentas. Si nos damos algo más formal, la rendición de cuentas, que son ahora sí los grandes ausentes en este sistema que tenemos político y el asunto te digo que no es menor, porque por lo que veo simplemente, caray, como dirían en otros tiempos, en los tiempos allá de los ochentas, la caballada está muy, muy flaca a nivel local, a nivel estatal y si nos vamos a revisar en diferentes estados vamos a encontrar el mismo patrón. No hay mucho que ver. Bueno, pues así es esto. No se cuenta que llegas a una tienda así de las ofertas y estás tratando de buscar algo bueno porque te quieres llevar algo de oferta, pero pues en realidad no hay nada, nada, nada bueno. Pero al final, algo que quieras agregar, ya nos está diciendo Artur que, que muchas gracias. Bueno, yo ya se arreco con esa, este, con esas dos solicitud de honestidad para. O sea, tu carta a Santa Claus no te lo trajo y ahora quieres que en 2021 te traiga un candidato honesto y que además te rinda cuentas este, y que lleve las cosas bien. Pues, bueno, yo la verdad nada más lo único que agregaría es que sí, definitivamente el 2021 va a ser, como ya lo dijimos, mejor que el 2020, pero implica yo creo que muchos retos y el contexto que dijimos en otros programas, yo creo que se lo repito. Eso trae hasta nuevo look y toda la cosa, así que tú, tú sí tienes así propósitos de año nuevo, ¿eh? No, 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 no tengo propósitos de año nuevo, pero a lo que voy, a lo que iba a decir del consejo era precisamente ahorren. Digo, al final las cosas no están del todo claras para todos los sectores ni para todas las, perdón, lo ideal es que ahorita estén ahorrando, sí es momento también de invertir, pero es momento de invertir pues con cuidado, o sea, analizando muy bien las cosas porque al final del día sigue, sigue la incertidumbre en el aire de cómo vayan a funcionar, eso es lo único que nada más yo, yo, yo recomendaría a todos. Antes de tus propósitos, por cierto, ¿cuál fue tu propósito? ¿Mi propósito de año nuevo? No, tengo varios, podemos platicar la próxima semana. Ah, ya, bueno, sí, sí, te lo voy a dar de tarea para que me digas tres cosas positivas, piénsalo, de este 21 que te gustan y tres cosas que te espantan, pero bueno, para el siguiente sábado le agradecemos, perdón, al siguiente martes, este, pues le agradecemos su preferencia y su paciencia para, y sobre todo su atención a este programa, nos escuchamos el próximo martes, ya obviamente a las cuatro, como siempre, y mañana Alejandro va a estar aquí, este, de cuatro a cinco en solo negocios. Pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana nosotros. listo, nos detuvieron ahí el, el, ¿me escuchas ahí? Sí, sí te escucho. es que ya. es que ya.